La leyenda negra sobre España surge de manos de un rosario de traidores a la patria, el primero Antonio Pérez, en el siglo XVI, que culmina con Juan Antonio Llorente, español afrancesado, asalariado de José Bonaparte, que salió de España acompañando a las tropas napoleónicas y se instaló en París a comienzos del siglo XIX. Y en 1817 editó un libro partidista en contra de los reyes españoles y de esos polvos. Tenemos estos lodos. La pregunta es si acaso la Inquisición española ha sido tan duramente atacada por el hecho de ser España baluarte del catolicismo y enemiga comercial y política de la Inglaterra y de la Europa protestante. El término Inquisición procede de inquirir, conocer. Era aplicado a toda la investigación llevada a término. Con el uso del mismo término por parte del papado se aplicó a la Inquisición relativa a asuntos religiosos y hoy, sin lugar a dudas, se ha centrado en el tribunal eclesiástico medieval establecido para descubrir y corregir las faltas contra la fe, fundamentalmente la herejía, o contra las doctrinas de la Iglesia, principalmente la católica. Aunque también hubo tribunales de las mismas características entre otras iglesias, como el calvinismo y otras denominaciones protestantes. La institución inquisitorial no es, pues, exclusividad española. Una interpretación sesgada de la historia nos dice que la Inquisición cercenó la libertad y empleó una crueldad indiscriminada. Una falsa y distorsionada imagen nos señala que ser inquisitorial es sinónimo de intolerante. Y, sin embargo, esto no parece corresponder con la verdad histórica, ni cuando fue creada en el siglo XIII los cátaros eran seres angelicales, por mucho que los perfectos fuesen vegetarianos y no levantasen su mano contra nadie. Ni, en el caso de la Inquisición española, los destinatarios de su actividad eran seres inocentes que no tenían nada que ver con las incursiones turcas o las invasiones francesas o inglesas. El protestantismo es, más que cualquier otra cosa, un problema político. Un enfrentamiento entre el modo humanista de entender la vida, que era el que llevaba a España por bandera, y un mundo que empezaba nuevamente a concretar el materialismo presocrático del que sería punta de lanza el protestantismo y las distintas versiones de sí mismo. Y serán ellos, como los nuevos sofistas del siglo XVI, quienes pondrán nuevamente en igualdad de condiciones la verdad y la mentira, el bien y el mal, poniendo las bases de lo que desarrollaría ampliamente dos siglos después con la Ilustración. Por ello, será el exilio protestante español el principal generador de la visión siniestra de la Inquisición, a partir de los autos de fe de Valladolid y Sevilla de 1559. La obra más representativa de esta crítica directa a la Inquisición fue la de Reginaldo González Montano, un seudónimo que, según dicen, encubría a Antonio del Corro, antiguo fraile del convento de San Isidoro de Sevilla, que había huido tras la represión de la comunidad protestante sevillana desde 1557. Y, según otros historiadores, mancomunadamente a Antonio del Corro y Casiodoro de Reina, hipótesis que ya había sugerido Llorente, el inquisidor que se fue con los franceses, y el propio Menéndez Pelayo. Reina era jerónimo del mismo monasterio sevillano y huiría siendo quemado en estatua en el auto de fe de abril de 1562. González Montano publicó su obra en latín en Heidelberg en 1567. En 1568 se editó en francés y en inglés. En 1569 en neerlandés. Y luego se harían múltiples reediciones a lo largo del siglo XVI. Heidelberg era entonces la capital del palatinado renano, donde gobernaba el elector Federico III. Y en los años 60 vivía la euforia del calvinismo, lo que explica la primera edición de la obra ahí. A partir de la obra de Reginaldo González Montano, se articuló el discurso protestante contra la Inquisición. Desde el siglo XVI Gran Bretaña y Holanda y los otros reinos nórdicos iniciaron en sus colonias una guerra psicológica al inventarse la leyenda negra de la barbarie y la opresión practicada por España, con la que estaban enzarzadas en la lucha por el predominio marítimo. Esa leyenda negra aprovechó en su favor la traición de Antonio Pérez, y el más que desafortunado alegato de Fray Bartolomé de las Casas para usarlos como arma contra España. Siendo que, en el peor de los casos, si los alegatos que decían contra España hubiesen sido ciertos, no serían más que fiel reflejo de lo que ellos hacían. Lo curioso del caso es que los españoles no hacían porque su concepción de la vida se lo impide. Es justo lo que la habilidad propagandística ha presentado que hacía, y el desprecio que el español de los siglos XV a XVIII sentía por las mentiras generadas por los europeos limitaban esa leyenda negra más allá de las fronteras españolas donde se desconocía la realidad. Lo lastimoso es que el desprecio que generaba esa leyenda en España hizo que no se le hiciera caso, y no se generase una literatura informativa de la realidad, y, ¿por qué no?, de la realidad de los países generadores de esa leyenda negra. Aunque, caso de haberse hecho, el éxito hubiese sido, como mucho, mediocre, porque, al fin y al cabo, el patriotismo británico se manifiesta adecuadamente en la elocuente frase con razón o sin ella es mi país. Pero en el pueblo español no es así. El pueblo español exige honradez y limpieza, por lo que con leyenda negra y con incultura acepta la autoflagelación sin esforzarse por conocer la verdad. Lo que la leyenda negra no pudo hacer con el pueblo español en el siglo XVI, lamentablemente, lo ha hecho en el siglo XIX, en el siglo XX, y lo está haciendo en el siglo XXI. En el siglo XVII, Francia siguió generando abundantes textos contra España, aunque la Inquisición no fue referente como en los años anteriores. Solo encontramos juicios duros contra la Inquisición en la histoire universelle de Tou, que calificó al tribunal de un horror todavía más agrandado por la forma extrema e inicua que éste emplea en contra del orden. La razón y la equidad naturales sobre todo por los tormentos horribles cuya violencia a menudo obliga a inocentes y desventuradas víctimas a declarar contra la verdad. Un buen novelista el que escribió eso. La historia de la desinformación se volcaba en una vorágine sin precedentes. Y es que, derrotados en el campo de batalla, los protestantes recurrieron a la guerra de palabras a través de la imprenta. En 1567 publicaron un folleto traducido del inglés al alemán, al francés, al flamenco, titulado Descubrimiento y simple declaración de las acendradas y sutiles prácticas de la Santa Inquisición Española. El autor, que escribe con el sinónimo de Montanus, pretendía haber sido él mismo víctima de la Inquisición. Ese folleto es considerado como el inicio de la leyenda negra. Bueno, son considerados varios los inicios. Y fue el golpe de propaganda más sensacional del milenio. La mayoría de las tan conocidas patrañas tuvieron origen en él. También en Antonio Pérez. O sea, en fin, eso, el caso que podemos hacer exactamente ahí, pues es relativo. El caso es que se esparció con rapidez por la Europa protestante, que era, por supuesto, un terreno fértil para recibir la semilla de la mala propaganda, contra un enemigo al que odiaban y temían por razones tanto políticas como militares como religiosas. El desprecio que el pueblo español sentía por sus autores era consecuencia de la suficiencia y del conocimiento diario de la verdad que la propaganda europeizante y protestante se obstinaba en tergiversar. Por el contrario, el desconocimiento histórico y el complejo acogota a las generaciones españolas del siglo XXI y lo que no tuvo éxito antaño triunfa estúpidamente o año en una sociedad sin norte. Ya nada importa que hasta ellos reconozcan lo que hay porque ya empiezan a reconocer lo que hay. porque como hoy en la hispanidad no se lee hasta se pueden permitir el lujo de reconocer la verdad. Así, Pierre Chaounu, historiador de hoy, fuera de toda duda por ser calvinista, escribió la leyenda antihispánica en su versión norteamericana la europea hace hincapié sobre todo en la inquisición, ha desempeñado el saludable papel de válvula de escape. La pretendida matanza de los indios por parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana de la frontera oeste que tuvo lugar en el siglo XIX. La América protestante logró librarse de este modo de su crimen lanzándolo de nuevo sobre la América católica. Lo dice un calvinista, no lo digo yo. Dice Philip Powell, otro británico, este es norteamericano, historiador norteamericano, y dice en su libro Los grandes engaños históricos que la llamada leyenda negra contra España fue un invento. Y añade la propaganda que tan efectivamente se empleó para estimular ataques contra España y a la vez levantar a las naciones que le sucederían en la cumbre del poderío europeo contribuyó en gran manera a la debilitación y declive de aquel país y de su imperio. Así, durante los siglos XVI y hasta XIX varias naciones europeas sobre todo Holanda, Inglaterra y Francia también los Estados Unidos de Norteamérica con ocasión del apoyo que dieron a la independencia de algunas de las colonias españolas en América protagonizaron una campaña de insidias contra nuestro país unas veces inventándose una serie de hechos negativos que nunca existieron otras veces magnificando meros hechos aislados y sin apenas trascendencia y en otros casos engañando a base de elevar a verdades absolutas lo que solo llegaron a ser medias verdades tergiversadas luego con maliciosa intencionalidad para producir efectos múltiples que enfrentaran al mundo contra nuestro país atribuyéndole a España atrocidades que luego ellos cometieron un ejemplo de lo que se dice se tiene en la denuncia que dichos países hicieron ante el mundo sobre masacres y exterminio cometidos por los conquistadores españoles en América que no se discute que si se dieran algunas atrocidades que fueron de todo punto injustas y reprobables pero que era casi normal que se cometieran por ambas partes en una época en que existía el derecho de conquista y el radical choque entre religiones en el caso de España por defender la unidad de la fe católica que entonces era confesional y en el caso de los países conquistados por el culto a sus dioses con el ofrecimiento de cruentos sacrificios de jóvenes cebados que descuartizaban para así ofrecerlo a sus ídolos religiosos y dice más el señor Powell sobre la actividad de la inquisición sobre el desarrollo de la cultura en América y sobre todo lo comentado en este trabajo es una verdadera pena que autores como este hayan sido condenados al ostracismo no sólo por los poderes fácticos del mundo anglosajón sino también y lo que es más lamentable por los poderes fácticos de la hispanidad desde la modestia de este trabajo reivindico a Philip Powell y recomiendo la lectura de sus obras entre ellas Árbol de Odio que puede ser encontrada por internet es de destacar que la España imperial no reconocía colonias España no tuvo colonias sino reinos Dios nuestro señor por su infinita misericordia y bondad se ha servido de darnos sin merecimiento nuestro tan grande parte en el señorío de este mundo que además de juntar en nuestra real persona muchos y grandes reinos que nuestros gloriosos progenitores tuvieron siendo cada uno por sí poderoso rey y señor ha dilatado nuestra real corona en grandes provincias y tierras por nos descubiertas y señoreadas hacia las partes del mediodía y poniente de estos nuestros reinos eso está relatado en las leyes de indias en ello se insiste a través de los siglos Felipe III habla de los reinos y provincias de las indias occidentales islas de tierra firme del mar océano y de otras partes y en cuanto al trato y objeto de la conquista el emperador don Carlos en Granada a 17 de noviembre de 1526 legisló los señores reyes nuestros progenitores desde el descubrimiento de nuestras indias occidentales islas y tierra firme del mar océano ordenaron y mandaron nuestros capitanes y oficiales descubridores pobladores y otras cualquier personas que en llegando a aquellas provincias procurasen luego dar a entender por medio de los intérpretes a los indios y moradores como los enviaron a enseñarles buenas costumbres apartarlos de vicios y comer carne humana instruirlos en nuestra santa fe católica y predicársela para su salvación y atraerlos a nuestro señorío porque fuesen tratados favorecidos y defendidos como los otros nuestros súbditos y vasallos no fue sólo así lo legislado por la reina Isabel muerta en olor de santidad y no beatificada por los intereses políticos de los enemigos de España sino la práctica totalidad de la política llevada a cabo con posteridad a ella la que vigiló el buen gobierno y el buen trato de las personas en concreto en América el objetivo principal era la difusión del evangelio y con él la liberación de las personas así Felipe II en la ordenanza 144 de poblaciones en el bosque de Segovia a 13 de julio de 1573 volvió sobre el asunto diciendo mandamos a nuestros gobernadores y pobladores que en las partes y lugares donde los naturales no quisieran recibir la doctrina cristiana de paz tengan el orden siguiente en la predicación y enseñanza de nuestra santa fe conciértense con el cacique principal que está de paz y confina con los indios de guerra que los procure atraer a su tierra a divertirse o a otra cosa semejante y para entonces estén allí los predicadores con algunos españoles e indios amigos secretamente de manera que haya seguridad y cuando sea tiempo se descubran a los que fueran llamados y a ellos juntos con los demás por sus lenguas e intérpretes comiencen a enseñar la doctrina cristiana y para que la oigan con más veneración y admiración estén revestidos a lo menos con albas o sobrepellices y estolas y con la santa cruz en las manos y los cristianos la oigan con grandísimo acatamiento y veneración porque a su imitación los fieles se aficionen a ser enseñados y si para causarles más admiración y atención pareciere cosa conveniente podrán usar de música de cantores y ministriles con que conmuevan a los indios a se juntar y de otros medios para amansar pacificar y persuadir a los que estuvieran de guerra y aunque parezca que se pacifican y pidan que los predicadores vayan a su tierra sea con resguardo y prevención pidiéndoles a sus hijos para los enseñar y porque estén como en rehenes en la tierra de los amigos persuadiéndoles que hagan que hagan primero iglesias a donde les puedan ir a enseñar y por este medio y otros que parecieren más convenientes se vayan siempre pacificando y doctrinando los naturales sin que por ninguna vía ni ocasión puedan recibir daño pues todo lo que deseamos es su bien y conversión Felipe III en Madrid el 1 de junio de 1612 insistió en lo mismo mandamos a nuestros virreyes presidentes y gobernadores que pongan mucho cuidado en procurar se desarraiguen las idolatrías de entre los indios dando para ello el favor y ayuda conveniente a los prelados estando eclesiástico y religiones pues esta es la de las materias más principales de gobierno a que deben acudir con mayor desvelo como tan del servicio de nuestro señor y nuestro y bien de las almas de los naturales hay quien cuando se desmonta la leyenda negra afirma que se crea la leyenda rosa son sin lugar a duda ilustrados sofistas y creen inútil y como son utilitaristas y confunden moral y utilitarismo el uso de la mentira y creen que los demás vamos a usar las mismas armas creen o quieren que los demás usemos las mismas armas nada más lejos de eso lo que desde estas páginas proclamo no es una historia rosa sino la cruda historia coincidió en la historia el protestantismo y la invención de la imprenta una combinación que resultó letal para España los Países Bajos se conformaron como el principal núcleo de la crítica a la Inquisición desde los primeros panfletos editados en 1548 hasta los textos de Philip Marnix de Sant Aldegonde de 1556 o la publicista derivada de la revuelta contra el duque de Alba hito fundamental en la guerra del papel impreso en los primeros años de este periodo lo constituye la historia del estado de los Países Bajos y de la religión en España de 1558 las memorias de Francisco de Encinas cuya contribución al miedo al miedo a la Inquisición y a la amenaza que suponía para los Países Bajos fue fundamental los sofistas los preilustrados desarrollaron una extraordinaria labor inventiva como arma con la que combatía a España no podían con España en los campos de batalla y no podían introducir sus ideas en España pero sí podían reproducir hasta la saciedad la mentira criminal en 1570 se hacía circular en los Países Bajos el rumor de que el santo oficio había declarado a todo el pueblo flamenco convicto del delito de lesa majestad y lo sentenciaba al exterminio y a la confiscación de sus bienes en 1578 se publicaba en holandés la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas que echaría más leña al fuego de la agresividad contra España Inquisición era ahora la subvertidora de las libertades políticas el poder escondido detrás de Felipe II y el enemigo natural de todo aquel que amara la religión en 1580 se escribió la Apología de Orange escrita por Pierre-Réloiseur de Williams que introduciría en la crítica el tema de don Carlos el hijo enfermo de Felipe II que murió en 1568 así se introdujo el retrato de una Inquisición como enemigo de la libertad política y encontró lectores identificados en la Inglaterra isabelina y la Francia hugonote es la tergiversación de todos los principios la confusión de lo bello y de lo horrible de lo alto y lo bajo de lo sabio y lo estúpido de lo justo y de lo injusto Inglaterra se erigió en la principal defensora de las ideas de los rebeldes flamencos con la experiencia de la política represiva de María Tudor sobre los herejes británicos la obra de Montano tuvo gran éxito en Inglaterra gracias a Thomas Skinner a la medida de lo que requería la opinión inglesa Francia con la imagen de la amenaza de la Inquisición política que había pretendido crear Enrique II y que boicotearon los parlamentarios franceses llevó a cabo una crítica de la Inquisición menos ideológica y más política que la que se hizo desde los Países Bajos o desde Inglaterra según el anti-español Arnaud la Inquisición perseguía a todo el que no tenía el alma tintada a la española la postura de Inglaterra y de los Países Bajos estaba clara la primera llevaba una trayectoria secular lo suficientemente deleznable como para generar semejante leyenda pero fue seguida de otros Francia también se sumó a la crítica contra España pero no pudiendo argumentar desde una posición confesional enfrentada lo hizo desde un fuerte elemento galicano de ahí que la Inquisición no fuera enjuiciada tanto como una institución viciosa sino como encarnación de las características negativas de la nación española la tiranía la crueldad el fanatismo la ambición de poder y el dominio y la profunda hipocresía propia de ingleses franceses y holandeses era presentada como propia de españoles bajo la piel de la Inquisición así se expresaba el anti español el panfleto de Arnault de 1591 citando los ejemplos de Nápoles y Milán donde según decía la Inquisición se había encargado de eliminar las familias críticas con el gobierno español esta Inquisición bajo el falso pretexto de la religión hace perecer miserablemente a todos aquellos que detestan la tiranía española son verdugos tales que trastocan el orden y toda forma de justicia para hacer morir a aquellos a quienes odian esa actitud manifiestamente basada en la mentida liberal solo provocó en los españoles rencor y desprecio hacia todo lo europeo España había estado fuertemente implicada con Europa a lo largo de la Edad Media y con Carlos I pero la Edad Moderna estaba elevando muros que solo podían caer de dos maneras siendo aniquilada España o siendo aniquilado el pensamiento liberal materialista y europeo naciente en esos momentos en los que Europa entera creía que el poder español acabaría por conquistar el orbe entero si lamentablemente estaban equivocados en cuanto al potencial de conquista que tenía España es consolador pensar que el dominio del mundo que hoy tienen esas ideas tampoco será eterno no obstante esa feroz campaña que todavía no ha cesado y que ha acabado haciendo mucha mella incluso en la práctica totalidad del pueblo español había europeos honrados que conocían la realidad de España no todos los viajeros tuvieron tanto recelo ante la Inquisición el reverendo Josef Thompson es uno de los pocos hombres de formación científica que viajaron por la península estudió en Cambridge y posteriormente decidió instalarse en Edimburgo para completar su formación fue ordenado pastor protestante en 1763 viajó por España desde 1786 y 1787 su relato se publicó en 1791 y fue traducido al alemán y al francés en 1809 bueno ahí relata su amistad con un inquisidor de Granada ante el asombro del arzobispo de la ciudad que le preguntó cómo un pastor inglés un maestro de la herejía podía arriesgarse a pasear en coche acompañado de dos inquisidores Towson respondió que había comido con los inquisidores comprobando que comían carne de vaca y carnero como los demás por lo que inferí que nada tenía que temer de ellos este es de los ingleses buenos hay pocos pero los hay otros autores no han formado parte del rebaño de detractores malformados o perversos que han conformado la leyenda negra de la inquisición y de España y que han coadyuvado la creación de un público iletrado capaz de despotricar contra la labor de España y de la inquisición aunque ello represente arrancar de su alma lo mejor que es capaz de generar otros autores han existido que han sido honestos y han transmitido lo que han conocido a algunos nos hemos referido en este trabajo en este amplio trabajo y no somos los únicos en haberlo descubierto el doctor Casaus arzobispo de Guatemala en el siglo XIX asegura haber visto siete apologías del tribunal compuestas por otros tantos franceses de nota como Berger Gocat Bairacio Albonio Mabrio y Fontaine ahora en el siglo XXI a Dios gracias están saliendo investigadores que no dudan en declarar la verdad aun siendo ingleses lo que hace falta es que la gente muy especialmente en el mundo hispánico sea capaz de conocer su historia para poder estar orgulloso de ella por su parte Melchor de Macanaz después de un serio encuentro con la Inquisición señala al tanto que los herejes y no pocos católicos engañados por ellos han dicho contra la Santa Inquisición y su modo de proceder contra los reos y satisfacen todas sus artificiosas imposturas blasfemias y calumnias y se demuestra como reina la caridad en cuanto el tribunal practica y estuvo procesado por la Inquisición el señor Melchor de Macanaz esa expresión si es enrevesada pero acaba dando luz donde otros solo han puesto tirilas